MÚSICA 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 ¡Dale, dale, alón! ¡Yo te sigo, a vos a todas partes! ¡A vos a todas partes! ¡A vos, a vos, a todas partes! ¡A esta noche a vos, a los cogemos! ¡Dale, dale, alón! ¡Dale, dale, alón! Yo te sigo, yo te quiero Soy una droga que yo no puedo dejar El chiquito me enseñaron a querer ser Y que nunca en la mala hay que fallar Saber Que van pasando los años No importa los resultados Yo te sigo a donde vas ¿Por qué? A la banda de Floresta No le importa una mierda Si perdés o si ganás Por eso... Por eso... Por eso... De igual estar... La banda... Te despegá... Te despegá... Y todos juntos... Vamos a dar la vuelta No te despegá... No te despegá... No te despegá... No te despegá... No te duro... A la banda de Floresta No te despegá... ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!